No estuvimos cerca, baby, pero ya no estás Un beso caliente, rocker, what we have Te tengo de frente, madre, me siento ausente No, no quiero perderte, vamos, vamos al piso bien fuerte Y si lo presiento, todo esto no ha acabado Tenemos escuelas, yo sé que va pa' mal Difícil soltarlo, you know that we both want Just tell me a little something and watch me, I'll be yours Te remonté en bucle cual sismo, energía que prende el vicio Ese beso es tu piel bien rico, al besarte yo me siento muy tuyo Ya no sé si esto es pa' mí, qué rico mami, papi I love it when you write my feels, qué pena que acá así Me cesurra que la nota tan dura, te trae cuchillo Cura, disculpa yo no estaba en la liga, de lo tuyo pero ambición me tenía Y aunque sea triste que ya esto, baby, acabe así We cannot pretend that we both wanted to keep it like this Dime que no es así Dale más, baby Dime que no es así Solado de la noche, estoy atrapado Con el droga en vena, me tiene loca Me tumbó la reina, y el rey me dejó tirado Cierro la partida, el juego ya ha terminado Al ritmo de la caja nos fuimos, algo malo se avecina sentimos Heroína en el cora nos dimos, como un choque de tridente nos dimos Ya sabía que no era pa' mí, pero ese risco tuyo me tenía crazy Recuerdo lo que hicimos cuando estábamos así Como frenes he notado, me gustaba real city Dale tiempo a mi cabeza decía Mi tormento con otro ya hacía No perdí buscando la fórmula Pero solo con la suya me venía Y aunque sea triste que ya esto, baby, acabe así We cannot pretend that we both wanted to keep it like this Dime que no es así Dale más paz, baby Dime que no es así